Ah, amigos, qué felicidad empezar un vídeo con este clima después de una ligera época de lluvia, viento y malestar. Paraíso, solecito, camisilla, felicidad, pero más felicidades, amigos, que BJ Kicks. Mira, zapatillas, fama, New Balance, amigos, ya saben que hemos colaborado con ellos. Zapas de calidad, envíos a todas las islas, Baleares, Canarias, España, a todos lados. La isla de España está guapa. A todas las islas, España, Baleares, incluida Canarias. E internacionales, no lo olvides, amigos, Guatemala activa. O sea, las islas de todo el mundo. Básicamente. Sigue con el 3x2 en toda la web, significa que reúnes tres amigos, amasan y se llevan... No, mentira, ¿no? ¿Cómo era? Tres amigos, por el precio de dos, cada uno se lleva un par. Muy bien, gracias por hacerme, amigo. Estaba confundido. Más felicidad, amigo, que con el código RIMAN20 tienen un 20% de descuento para pillarse zapatillas, tenis como esta de calidad. Y que es el último mes que está la oferta. Aprovechen porque el 1 de mayo, amigos, se viene algo muy épico en la página. ¿Sabes el qué? Sí, lo sé, porque hice la pregunta. Sí, pero es que... ¿Cómo? No puedo decirlo, pero... El 1 de mayo estén pendientes porque lo vamos a anunciar por aquí también. Se viene algo muy grande, en BJ Kicks. Les dejo por aquí su página web y en la descripción su Instagram también. Aprovechen, 3x2, 20% de descuento. Zapas de calidad, disfruten mis nuevas New Balance. ¿Sabes qué modelo es? 550. Están de moda en Chile, Paraguay y en las Islas Canarias. Nos vemos. Javi, puedes tener tu equipo ganador, ¿eh? ¡Gloria! Abrazo, abrazo. Colobondo me llaman. Pistolete. ¡Metido! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Chupado, eh! ¡Chupado, eh! ¿Qué celebran si vamos a empate? ¿Qué celebran? ¿Qué celebran? ¿Qué están celebrando? El próximo día, Javi, tiene que estar en el equipo. No, tiene que estar, ¿eh? Amigos, Gaby. Revancha con petanca. Amigos, los prometidos deuda y vamos a desempatar lo que quedó el otro día. Hoy hemos grabado un vídeo petanca, otro día, del que grabamos los bolos finlandeses. Y, sin decir nada, ya están con las tácticas. Está diciendo que el 4 de abril sale la canción de Poi o no sé qué. El Rodri le... Terminamos de jugar petanca, vivía a su amigo y dijeron, saca los palos, saca los palos. Yo los tenía en el coche, como siempre, sacar palos, empezar partida. Capitán, piedra, papel o tijera, ¿quién tira primero? Eso es importante. ¿Qué? ¿Cómo es? Tú sacas piedra, tijera o papel, lo que tú quieras. Una, dos y tres. Piedra, cacharra, tijera, usted tira. Por cierto. Es el pichichi del otro día. Javi, épico. Bueno, ¿eh? Sí. ¿Pollo? ¡Mi madre! Los doce. ¡Los doce! ¡El Destructron! Se acabó la partida. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Qué ha hecho la partida? Tú eres muy bueno. Pero, doce puntos, sí. Doce puntos, no. Doce puntos, ¿eh? Qué tirazo, niños. Esto nunca ha pasado en la historia de los bolos, ¿eh? Récord. Para levantar. Dios, qué miniatura. Eso pasa con una miniatura de ellos. Amigo, vamos a jugar como la otra vez a 50 puntos. Por equipo. Lo apunto yo. Francia. Sí, doce puntos. Literal, ¿lo viste, Sarceo? El tiro de doce puntos. Épico. Allá vamos. Tiro de España. Tiro de... Tiro de... Tres. Tres. Siguiente. No paro de hablar con Kimmery, un nervioso. Están con las técnicas, las estrategias. Sí, sí, sí. Ya vino, ya mentalizado. Ahora, ¿dónde estás? Aquí. Gilbert, en el otro video fuiste MVP. La gente quererte mucho. Sí, nos llamaron todos los amigos. ¡Oh! ¿Qué tiene que hacer tu marido? Sí, en serio. Famoso, Gilbert. Sí, los presidenciales, ¿qué han visto? Qué bueno, qué bueno. Gilbert pegado en YouTube. Se lo pasé por WhatsApp. Sí, pero los amigos no vieron antes, que no son. Sí, 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 sí. Eso es épico. Tendencia. Los chicos que ustedes conocen. Vale, vale. Entonces, llama a los abuelos, el nieto de... Dice, pues, yo conozco a esos chicos y el señor que estaba jugando es amigo vuestro. ¿A qué le toca? ¿A qué le toca? Bien, pollo, bien. ¿Qué pasó? Sí, no, caído... No, tres, solo tres y tres. Solo tres. Eso se pone como está. Bien, tres. ¿No sabes las normas? Sí, como lo quiera tirar. Si tira un palo, solo uno, puntúa el número que está arriba. Si tira uno o más, o sea, dos, solo puntúa uno. A rule, eh. O sea, si tira uno, ahora mismo interesa rular. No, no, como la petanca. Ahí está el cambio. ¿Qué hago? ¿Así? No, no. Esa más bien es tirarlo. Pero que no. Exacto. Como lo que es... No, es que se le da bien a él en la petanca. ¿Qué tal? Ah, es Javi, ¿no? ¿Quién toca? ¿Cuánto vamos? 15, 9. ¡Uf! ¿Eso qué es, Javi? Nada, menos mal que me dejan a mí para el minuto noventa y dos. No, no, pero espera, espera. Me quedo con tu prueba petanga, tío, lo siento. Con Franz, el nota dándole al doce, dándole al diez, y ahora vas y te pierdas de burlón. Me pagaron. A ver. Cinco. Cinco, loco. Se despega, están todos pegados, hay que pegarle un barrigo. Mira el ocho ese de solo, ese lo había ido ahora. Vamos a empezar a puntuar. Al ocho, Ruyman, voy a intentar tirar el ocho. ¿El ocho? Al ocho. Sí. Ocho. Dicho y hecho, ocho. Qué ojo, amigo, qué ojo, estamos fallando. Cojo el latón. Pollo, jugamos. Veinte y diecisiete. Perfecto. Dos. El destructor. El destructor. Dos. Dios, hay público, oye, otra vez, Ruyman. Sí. Tres, tres, tres. No, ocho, ¿no? Oh, 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 oh. Pollo. Dijo. Nike 80. Yo jugaba pero rebotó. Yo no rebotó. Mira el ocho otra vez, Ruyman ahí, solito. Tocó ahí. Javi, tirosi. Sí, Javi. Lo tuyo fue lamentable. Buenísima Eso, no rodar Sino que bote a lo mejor delante Porque si no se tuerce No pasa nada No pasa nada, exacto Esto no es como empieza Tres rondas sin tocar ningún palo Como Gilbert Como su marido es la primera Muy bien, pollo, tres Uff, no era mala Pero cayeron dos Mira a ver tú que te vendiste Gaby Bien, Gaby, bien Ocho, amigo Está igualado Salce, tienes ahí el ocho El diez y once El diez y once por aquí También están frescos El once está fresquísimo Barreto Barreto ¿Cómo vamos a tocar? ¿No estás ahí? ¿No estás ahí? ¿No? ¿No? Está muy igualado Se estuvo fijando las técnicas El video el otro día Porque el otro día no le daba Y hoy no para de darle Ay, Ruimán, bueno Atención porque este momento es muy crítico Si falla Pero no pasa nada Le va a dar, yo confío Fuerte Míralo No pasa nada Bien jugado Bien jugado Bien jugado ¿Cómo está el once? ¿Cómo está el once? ¿Cómo está el ocho? El diez y once a la izquierda El otro lo tienes ahí Ay, mi pollo Casi cae el once solo Pero mira el diez ahora Es que te da por el ladito Suave, el diez está fresco Está fresco Y le da Muy bien, muy bien Joder Joder Nos puso un final, amigos Y estamos a punto de perder Mira dónde está el diez Líala Treinta y dos Toda la presión, el traidor Cuarenta y dos Cuarenta y treinta y dos Y el día se saca Y tira tú Tira dos Tira dos Tira dos Y yo después le doy al diez ¿Seguro? Sí Quedan diez puntos Y tira él No digo más nada El destructor Yo, el que le da Claro, pero le toca a ellos También a nosotros Digan qué hago Yo iría al diez Ocho o diez Yo iría al diez Oye, yo tiraría dos Y después tiro yo Voy al diez Voy a ir al diez ¿Sabes por qué? Porque ellos van a tener que darle al diez ¿Cuánto tú más alejes el diez es mejor? Venga, le doy al diez Le doy al diez Venga, venga, confío Pero como falle Sandunga la Borincana Míralo Vale Vale Vigamos en la oficina 42, 40 42, 40 Atención Atención Que me tiran el diez Ay, Dios Llegó la hora Ven, ven ¿De aquí? Sí ¿De aquí? Porque Si le da el diez Si este hombre Si Viriatore le da A este palo Gana No lo pongas nervioso Ay, 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 ay ¿Qué pasó por encima? Votó por aquí Y saltó por encima Me toca, me toca ¿A qué le doy? Necesitamos un ocho Y si no, como te pases Volvemos para atrás Y el ocho está aquí Está el cinco aquí Y está el ocho O sea, yo creo que Vale Y si tiras los dos No pasa nada tampoco Claro, claro Vete tranquilo Rodríguez, música de punción Bro Necesitamos este número de aquí El ocho para ganar ahora mismo ¿Eh, man? No es fácil Ocho Ocho, solo ocho ganamos Pero muy difícil Porque está en medio del hosso Música épica Está en tus manos Salcedo El mundial de bolos finlandeses Máxima tensión Salcedo puede ser un héroe Héroe O un villano Casi la liga que te cae Gilbert ¿Qué? ¿Qué es Gilbert? Al diez, eh Gilbert Gilbert, si le das al diez Gana El ídolo está aquí De todos los seguidores Por los finlandeses Fuerte Gilbert ¿Tú qué haces? Bueno, dos Bueno, dos Ay, ay, ay 42 Se paró el ocho Lo separó para nosotros Y me toca a mí El ocho Ahora mismo Es el número ganador De cualquiera de los dos Me toca a mí Lo separaron Para nosotros Y para ellos Si tú no le das Ellos van a tocar al ocho Ya, lo sé Ahora la presión fue a mí Música épica otra vez Me están Me están me llenando nervioso Con la risa Quita tu almuerzo Sí, señor No empezó a hacer 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 ¡Qué! ¡Qué! Ahí hay, Javi No hay colo Bueno, con la que está Ganado Le di al ocho Y después le di al otro No me lo puedo creer No me lo puedo creer A veinticinco bajamos Y mala suerte A vos, sumamos dos Ah, es verdad Es verdad, es verdad Perdón Bueno, matemática Ahora sí Si le das al ocho Ocho finito Sí Ocho finito Victorioso Ok Música de tensión Se prepara Estira Mira el palo Apunta Y la lía ¡Ay! Rosando pollo Les comento una situación Francia va a 42 Y España a 44 Hay que darle al 6 Romper, a romper Esos son 4 Tiramos esos 4 Exacto Es imposible tirar Aquí, aquí, aquí Es bueno, viste Claro Es imposible tirar el 6 solo ¿Qué? ¿Qué? Claro, como puede Para uno, dos Ah, sí Pero da igual pollo En la tradición Del pueblo finlandés La gente está acostumbrada A un tiro Así ¿Se ha tirado alguna vez así? No Es tu momento Dardo ¿Dardo? Dardo ¿Pero por un dedito? ¿Dedito por E3, no? Sí Dardo, sí No Bueno Pollo, estamos mis colos No, no, pero no pasa nada, bro No pasa nada Sí, otra vez Estaba escrito así En ocho Siempre ocho, eh Otra vez en ocho Va a sacar el guantelete Va a sacar el guantelete Va a romperlo, ahora A ver tú Si le das este bolo Sácame la partida Este de aquí Ocho No 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 Seguro los trae Si bien, claro Antes poco Lleva dos Al siguiente para la calle Aquí le toca a Javi, ¿no? Javi, ¿qué manco de ustedes? Barre, barre de dos ¿Eso suman ahí? Sí, vete ahí dos Está el seis O al cinco Y luego al uno No, vean Sube los cuatro Venga, venga, rompe Bueno, tres Está bien, está bien Tres Nos faltarían tres Mira, mira Alcima le complique el ocho Le complique el ocho a ellos Y nos pusimos el tres Y nosotros tres Y el tres fresco Gilbert, ¿no? Y se decide en mí Que tengo dos estrellas Felipe Al ocho Al ocho Al ocho Ah Fua, hay que intentarla, amigo Y tienes que darle al número tres, amigo Número tres Este bolo de aquí humilde Me voy a poner desde aquí O sea Este bolo de ahí Bolo de finlandeses Exacto Pero si tiran un bolo Muchas gracias, amigo Gracias, amigo Saluditos Para el chiringuito Amigo Gracias, amigo Tiene que fabricar los bolos, ¿no? Carpintero Sí Queda pendiente En Francia Ah, en Francia Cuando los hagas Jugamos también con eso Perfecto Y Gilbert Una leyenda de todos los suscriptores ¿Cómo se llama? Saluditos Gracias Ruimán Ah, Ruimán Ruimán Esto es Ruimán Ruimán Like y suscríbete Ah, yo soy Ruimán Sí Muchas gracias, chicos Nos vemos el miércoles Chao Chao Amigo, felicidad Nada que decir Hemos dejado España por todo lo alto Una partida de bolo Sin duda Y nada Una vez más En los comentarios del video anterior Lo dijeron Que para nosotros también Verlos felices a ellos Sonreír Te lo juro, amigo Me va a robar la carpeta ¿Me va a robar la carpeta? ¿Este hombre de atrás? Los pelos de punta, amigo Porque eso Es la felicidad Que nos transmiten ellos Y creo que ellos también Están contentos con nosotros Se les nota Se les nota Mira ahí En familia Hablando luego Piensa que el anterior video, amigo Le pasaron el video De gente que lo vio A Gilbert Yo también se lo envío por WhatsApp Y felicidad Dicho esto Like, suscríbanse Para más videos Y felicidad Con esta familia Última palabra ¿Qué le tiene que decir a mí? Bernadette Toma Amigo, la lié La lié El 8 Primero y fue el decisivo Leyenda Amigo, última palabra Una palabra La que quiera Palabra Palabra Solo una palabra en francés Sí Merconés Sí Sí Pues sí Sí Sí, bien Campeones Campeones Ha 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 ha